Un profesional en ingeniería de sistemas ofrece asesorías en temas de trámite de pensiones. Uno de los consejos que da el experto es para las juventudes que inician a cotizar desde temprana edad. Un ingeniero de sistemas especializado en actuaria, matemáticas, es funcionario del Seguro Social y de otras entidades nacionales en materia de pensiones. El profesional Salazar Puentes habla de la reforma pensional. Es una necesidad, hay que ahorrar, tenemos que ahorrar, tenemos que invertir, pero tenemos que saber dónde metemos nuestro dinero y cómo lo vamos a manejar. Si bien es cierto que la mayoría de la población es de salario mínimo, es importante que esa población de salario mínimo tenga ese ahorro, que finalmente llegue a su pensión. Las mujeres tienen una grandísima oportunidad, sus semanas van a ser reducidas, van a tener que llegar a mil semanas en el 2036, una reducción de 50 semanas por cada hijo, hasta tres hijos, para llegar a 850 semanas. Es importante que lo haga y que haya conciencia de las mujeres especialmente, porque si vemos en nuestra generación anterior, nuestras mamás, nuestras abuelas, ninguna pensión. Si lo hubieran hecho con juicio, es un ahorro que se puede hacer y vale la pena hacerlo. El ciudadano insiste en la necesidad de hacer aportes a pensiones desde temprana edad, siendo personas independientes. Los independientes, por derecha, los van a hacer cotizar. Esa es una cotización obligatoria, hay que hacerla. Lo que hay que hacer es conscientes que necesitamos llegar a 900 semanas los hombres o a 750 semanas las mujeres. A partir del 1 de julio del 2025 tenemos ese límite para llegar. Si no alcanzan a tener esas semanas, se puede efectuar un cálculo actual, que yo se los hago, donde les digo, mire, ustedes pueden cotizar este dinero de contado, completar esas semanas para que les apliquen el régimen anterior, el cual era muy beneficioso porque podían llegar hasta un 80% de la pensión o inclusive 90% de su promedio de los últimos 10 años. Entonces, ese es el llamado para que miremos, saquemos nuestras historias laborales, revisemos y con mucho gusto yo los asesoro financieramente para sacar el mejor provecho en la pensión que se viene. Hay que estar actualizado ante Colpensiones. La información de los aportes recomienda el asesor consultas por correo.